Hay un concepto que se llama Pivot, que es cambiar una parte de tu modelo de negocio o tu modelo de negocio completo. Los emprendedores se enamoran de sus soluciones que están insertas en un modelo de negocio. Pivotea rápido una parte de tu modelo de negocio o el modelo de negocio completo si no estás pudiendo monetizar. No te quedes pegado en algo que no sirve y que los clientes no les interesa. Y algo muy importante, ten cuidado con los modelos de negocio free o que no cobran y después van a cobrar. Porque cuando tú haces un modelo de negocio que es free, vas a traer, vas a atraccionar clientes free. Cuando les quieres cobrar es muy difícil. Por lo tanto, ten mucho cuidado y pivotea todo lo que sea necesario y rápido. Es súper importante experimentar. La experimentación y el pensamiento experimental es el que debe primar en un emprendimiento y en sus fundadores. Es súper importante fallar rápido para poder aprender rápido de los clientes. Ese es lo más importante.